hola cómo están yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia este vídeo va a ser muy útil independientemente del tipo de visa con el que vengas acá a australia ya sea de estudiante de turista de residente permanente el que sea porque en este vídeo les voy a hablar cómo es el tema de conducción acá entre en términos generales en australia cómo hacer para conseguir una licencia de conducción se necesita una cuando llegues acá o te sirve con la que vengas sea de cualquier país que vengas o mejor dicho cuál es el proceso entonces para empezar lo primero que deben tener en cuenta es que sepan a cuál estado van a llegar porque porque las normas no aplican igual en toda australia dependiendo al estado al que van a ir pues aplican unas reglas diferentes en términos generales todos los estados tienen en común una cosita y es que si tú vienes por un periodo corto que es corto es decir menos de tres meses tú puedes manejar con tu licencia de conducción regardless del país que sea lo único que necesitas es una traducción ojo que la traducción no es que tú mismo la traduzcas al inglés y ya sino que tiene que ser una traducción oficial y para eso les voy a dejar acá en la cajita de información los datos de una empresa recomendada se llama entre língua y ellos tienen a facebook instagram en su propia website donde los pueden contactar a la hora que ustedes necesiten a hacer su traducción algo que yo les recomiendo es que si ya tienen organizado su viaje entonces lo que pueden hacer es que desde el país que estén se contactan con ellos mandan una copia de su driver license y ellos les pueden ir adelantando el proceso para que les envíen luego por email o presencialmente a la dirección que ustedes vayan a llegar a la traducción porque porque ustedes van a necesitar esa traducción eso es una parte fundamental en todos los estados todos los estados te dicen listo si usted va a estar en un periodo de menos de tres meses puede manejar con su licencia de conducción ante overseas lo único que necesita es la traducción pero tiene que tenerla siempre con usted entonces cuando te subas al carro siempre tienes que tener tu licencia del país que sea que sea valga la redundancia y la copia de la traducción o el original de la traducción bueno algunos deben estar preguntando no pero es que yo no me voy a quedar por tres meses yo tengo visa durante seis meses un año dos años lo que sea si ustedes ya van a estar recibiendo ya van a estar viviendo durante un periodo más largo el gobierno les dice no hay problema sigan por esos tres meses como que ese es el periodo que les da mientras ustedes se organizan después de esos tres meses ahí sí tienen que hacer un test el test normal de conducción en el que pues ya pueden adquirir la licencia de conducción dependiendo del estado entonces si están en victoria entonces ahí van a tener una licencia que dice driving license de victoria o lo que sea el único lugar que es diferente es en northern territory en el northern territory ellos no te dan ni tres meses ni seis meses ni nada de tiempo desde el primer momento en que llega si tú quieres manejar allá tienes que de una hacer el test o en algunos casos si me están viendo de españa o de otras partes de europa italia y otros lugares si ustedes tienen licencia de esos países simplemente con la traducción oficial que les digo en inglés van a los lugares que ellos les dicen que son los lugares pues establecidos por el gobierno donde simplemente hacen la como la validación y no tienen que hacer ningún test no tienen que hacer nada simplemente les hacen la validación y ya yo les recomiendo que si van a estar por más tiempo y van a presentar el test para de una vez tener su licencia de conducción y paguen a una de esas empresas que enseñan a conducir así sea una clase porque ellos acá no sólo venden como el paquete completo de todas las horas mínimas que tienes que cumplir sino que también puedes pagar una hora o si una clase que te tiene pues como como propósito en que ellos te indiquen si estás preparado o no para hacer el examen entonces la persona te va diciendo si mira vas bien pero te recomiendo que tengas más cuidado a la hora de no sé cuándo están las glorietas o lo que llaman acá run the bounds e indiques con más anticipación bueno lo que sea que te vayan a decir que te hace falta por mejorar porque si tienes una idea porque lo digo porque acá las normas son muy muy estrictas acá la gente incluso los mismos australianos pierden la mayoría de veces como el primer test antes de adquirir ya como tal su licencia entonces es bueno también como por conocer un poco de cómo son las reglas acá en general y si bien es pues de otro país que uno no está acostumbrado a manejar al lado izquierdo que de los cambios en caso de que tengas un carro manual este también al lado izquierdo para mí al inicio fue muy complicado de decirlo entonces es mucho mejor de pronto uno no arriesgarse a perder todo el dinero del test pagar así sea una clase que te digan que puedes mejorar que tener en cuenta y así pues uno ya como que no se arriesga a perder todo el dinero ahora si ustedes no tienen ninguna licencia de conducción de ningún lado pero quiere quieren o necesitan tener una licencia de conducción acá en Australia el proceso se puede hacer por medio de una de esas empresas con las que uno aprende a conducir ellos venden ya como un paquete con las horas que tú necesitas en teoría como cumplir o venden clases individuales como les decía entonces si ustedes tienen ya un poco de noción porque practicaron alguna vez o lo que sea y no quieren pagar todo el paquete lo pueden hacer pero pues yo recomiendo que de pronto compren todo el paquete si no tienen experiencia en especial en un país nuevo y acá que todo es tan estricto lo que van a necesitar es que bueno que tengan todo como su pasaporte un ID una de las ventajas es que apenas uno empiece a pagar con esas empresas te dan como una especie como de driver license pero que se llama learner que significa de aprendizaje y tiene la letra L entonces tú puedes poner en el carro como unos plates unos sí como unos magnéticos para que la gente vea que tú pues estás aprendiendo que uno tienes tu licencia full como tal una ventaja de estas también es que si tú por aparte quieres seguir practicando a lo que me refiero a parte de la empresa con la que te están ayudando y tú ves con alguien que tiene su propio carro y esa persona pues obviamente tiene su licencia ya australiana puedes pedirle a esa persona que esté contigo y que tú puedas seguir practicando y manejando hay como ciertas reglas como que no puedes ir a más de 90 kilómetros por hora y creo que no puedes manejar después de las 8 de la noche y bueno hay como ciertas cositas pero igual es muy bueno y es una ventaja porque puedes seguir practicando por aparte sin necesidad de que sea con la empresa una vez ya presente en el examen les van a dar ahora la letra P esta es como de principiante y creo si no sé mal que tienen que durar como tres años con esta si ustedes por aparte ya traían su licencia de conducción cuando hagan pues el test y o el en caso de que hayan simplemente como válida pues obviamente les van a dar su licencia full 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 esto es simplemente así están empezando desde cero que primero tuvieron que ir a la L ahora tienen la P y luego como de tres años ahí sí ya adquieren su licencia full de conducción cosas a tener en cuenta regardless de la licencia que tengan es que acá se maneja con un sistema de puntos todos empiezan con cero puntos pero si ustedes cometen alguna falta se pasaron un semáforo en rojo en alguna zona escolar iban a más de los kilometrajes permitidos esto lo que va a hacer es que empiecen a perder puntos dependiendo del tipo de licencia que tengan dependiendo de la gravedad entre comillas de la gravedad de la infracción más bien que hicieron va a haber pues diferentes como números o valores entonces por ejemplo si se pasaron un semáforo en rojo eso era un punto si iban tomados esos eran tres puntos el caso es que cuando son holidays como en a christmas o lo que no se está bueno en las vacaciones esos normalmente como tiempos los cobran al doble de puntaje es decir si normalmente pasarse en semáforo era un punto ahora te cuesta el doble de puntos si ibas tomado y eso cuesta cuatro puntos ahora es el doble de esos puntos entonces para que lo tengan en cuenta ellos normalmente avisan con anticipación como para acordarle a la gente como y es como a holiday time estamos haciendo el doble de puntaje para que tengan en cuenta qué pasa cuando completen el máximo de puntaje dependiendo de la licencia que tengan si es el si es p si es full si es overseas lo que sea tiene como un tope entonces digamos que en este caso el máximo son 12 puntos y ya se pasaron de los 12 puntos dependiendo de la licencia que tengan o pierden la licencia o no las dejan renovar o las dos o sea que si la embarraron feo tienen la opción o la si digamos que el problema el riesgo de que no no solo pierdan su licencia sino que no la puedan volver a renovar es decir no van a volver a manejar en australia en su vida lo cual es súper grave entonces por eso ellos hacen todo este tema de los doble puntos pues para como incentivar a los ciudadanos a que sean más conscientes para evitar accidentes respetar pues las zonas escolares y demás entonces súper importante que tengan en cuenta este tema de los puntos bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya sido útil por favor ya saben que si cree que este vídeo le puede servir a alguien compártanlo suscríbanse al canal si tiene alguna inquietud algo no fue claro no sé lo que sea me dejan un mensaje con gusto les respondo y eso es todo sí ya